Muy buenas a todos en Heirard, bienvenidos al Valhalla, bienvenidos a Minecraft. Estamos aquí una vez más en este asentamiento que nos hemos creado. Y bueno, he estado jugando fuera de cámara, pues no podía grabar ni emitir. Y bueno, he estado básicamente cogiendo mucha madera. Subí a la parte de aquí arriba y cogí semillas de estos árboles. Y los planté y he estado cogiendo madera de estos árboles y de robles. Luego también he estado con la caña de azúcar y con el trigo, dándole caña para poder tener vaquitas y ovejas. Vamos a coger esto. Estos tíos plantan lo que les da la gana. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a intentar primero la granja de mobs. La que tenemos allí de zombies, el spam. Lo vamos a convertir en una granja de experiencia. Y luego iremos cogiendo materiales para poder hacer una granja de hierro. Que nos va a hacer falta mucho a Restore y hierro para los raíles y para ponerlos allí arriba. Y todos estos aldeanos que hay por aquí me los llevaré para hacer esa granja de hierro. Está haciendo pruebas para ver cómo es la mejor opción y bueno, a ver qué tal se me da. Y vamos a dar de comer. Bueno, estas son crías, estas no. Y a ver qué tenemos por aquí. Vamos a dejar... Bueno, he estado matando vacas también para coger el este. Voy a dejar el trigo. Esto me lo dejo aquí. Bueno, me voy a llevar esto por llevarme algo. Y bueno, ahora cogeremos piedra. Tenemos que coger piedra. Vamos a coger la caña de azúcar. También me haré una granja de caña de azúcar. Pero bueno, eso ya otro día. Hoy, de momento, el objetivo principal es la granja de mobs. Para poder coger experiencia. Por aquí está la escalera. Vale. Y a ver, voy a ir haciéndolo sobre la marcha. Veré a ver lo que me sale. Y bueno, sería uno, dos, tres y cuatro. Voy a tardar dos siglos. Lo que necesito subir de nivel y lo que no. A ver, son tres y aquí sería una. Vale. La voy a hacer sencillita. No la voy a hacer de estas que suben para arriba y te cae el zombie de un golpe. Vale, tengo aquí esta mesa. Uno, dos, tres y cuatro. Voy a quitar todo esto. Ya no sé si he picado de más. Uno, dos, tres y cuatro. Vale, perfecto. Vamos a coger toda esta piedra para hacernos la granjita. Y nada, bueno. Pues eso. Ese es el plan para hoy, de momento. Hacer la granja. Y luego ya veremos. Vamos a necesitar redstone para los raíles. A ver, uno, dos, tres y uno más. Y qué más vamos a necesitar. Hierro, ¿no? Redstone, hierro y madera. Creo que se hacen los raíles. No lo tengo muy claro. Y bueno, y cristal. Vamos a necesitar cristal. Para hacer la granja. Venga, vamos a quitar estos también. Entonces voy a cerrar esto. No. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Tengo que poner aquí la torre esta. Así. Vale, ya la tengo que quitar todo el suelo. No sé. Con paciencia. Madre mía. Ya me he gastado otro pico. Venga. Poco a poco. Y antes, hace un momento, he empezado el directo más tarde porque están de obras también en algún piso de mi edificio. Y me estaban dando... Me van a salir los zombies y de verás. Vale, voy a quitar esto. Me voy a quedar sin pico antes de terminar. Pues gracias por decirme que no se oye la música. Me quedo más tranquilo. Vale. Vamos a quitar todo esto. Pero, amigo, ¿qué haces en clase y viendo vídeos? Por favor. Tienes que estar en clase atento, por favor. Que los estudios son muy importantes. Vale, me he quedado sin pico. ¿Quién me está... Me está... Me está pegando el... ¿Por qué? ¿Por qué? Si no te he mirado. Me va a matar. Me cago en... Tú, calaveras. Pero si no te he mirado. Maldito Enderman. Aquí está el niño adoptado. Jo. Un ejército de zombies. Pues eso. Mi idea es hacer una granja de hierro ya desde el principio. Para tener hierro ya para burrir. Que no nos... Que no nos falte el hierro. Vale. Y ahora... Esto como quería hacerlo yo. Vale. Si yo pongo esto aquí y esto aquí... Ah, claro. Qué listo soy. Qué listo soy. L-S-T-O. Digo, L-I-S-T-O. A ver. Yo puedo hacer agua infinita. ¿No? Si lo pongo... Esto aquí. Esto aquí. Y ya tengo agua infinita. ¿Vale? A ver. Y tú aquí. 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 Vale. Yo quiero... A ver. Las corrientes ahora me lo traen para acá. Faltaría un poquito más de potencia acuática aquí. Yo creo que así puede valer. Vamos a probar. Vamos a probar. Así. Me cago en tus muelas. Hijo del inframundo. Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Perfecto. Pues... Así estaría. Lo único que debería ser... Así. Y picar el de abajo. Así. Y así yo les endiño aquí. ¡Papam! 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 Así. Y... Pues eso. ¿Qué me he quedado? Vale. Voy a... No. Esta es la idea. Yo les mato. Y ya está. Pues esta es la idea. Vale. Siguiente paso. Pues necesitamos material. ¿Y qué material vamos a coger? Yo creo que vamos a cogernos este carbón. Y luego ya vamos a ir a buscar arena. Para hacer los cristales. Que es lo siguiente que voy a requerir. A ver. Coge todo esto. A ver. ¡Enano! ¡Aaah! No había caído yo en esto. Que los pequeños... Se van a poder escapar. Y... Vale. Pues aquí a lo mejor si pongo unas trapdoor de esas, ¿no? Y las pongo aquí. Y ya está. Y yo luego les endiño. Si yo pico ahora este... No pueden salirse, ¿no? No. Yo ahora les endiño desde aquí y ya está. Desde aquí. Les pego. Y punto. A ver. Dejarme coger el carbón. Necesito... Mucha arena de esta. Toda la que podamos coger. Mucha. Toda. Toda. La quiero toda para mí. Vale. Y... Por aquí. Y por aquí. Y voy a coger esta. Vale. Toda. Toda mía. A ver. No te ahogues. Que viene un ahogado. Que viene un ahogado. Lo he visto. Lo he visto por el rabillo del ojo. Mírale. Hay dos. Me la quieren liar. Ay, mira. Hay toda la arena que tengo. Corre. Corre. Mira cómo viene. Mira cómo viene. Tigurón. Pero sube. Sube. Vale. Pues me voy a llevar todo esto. Corre, Forrest. Madre mía. ¿Pero esto qué es? Ay, hostia. Corre. 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 Ay, madre mía. Tengo que coger comida ahora. Madre mía. Se acaban de multiplicar ahí los aldeanos zombies esos. Pero tú qué haces en mi cama siempre. Qué plasta. Vale. Tengo que hacerme... Bastante hierro, eh. Pero bueno. Hay que hacerlo. Se va a hacer de noche. Mira, vienen los dos aquí. Que no vengáis los dos aquí. Que tenéis camas por allí. ¿Plastas? Mira que tienen camas. Pues no. Vienen a dormir a mi casa. Los plastas estos. Vale. Voy a dejar el hierro este. Y nos vamos. Voy a dejar las pinzas aquí también. Y nos vamos. Nos vamos. Estoy por hacer una mina propia. Sí, yo creo que sí. Que voy a hacer una mina propia. La voy a hacer... ¿Dónde la hago? ¿Dónde la hago? Voy a coger agua. Por si acaso. Voy a dejar de saltar. No, mira. La voy a hacer allí. Que ya teníamos... Que es donde empecé la partida. Aquí es donde... Empecé. Que me hice tres mesas de crafteo. Así. Nada más empezar. Vale. Pues vamos a picar. Voy a hacer... ¿Cómo lo hacemos? Para abajo. Ahí ya está. Voy a romper este pico. Y ya empiezo con... Este. Mira. Ya hemos encontrado hierro. Bueno... Pues ha sido rápido. Ha sido rápido. Perfecto. Vale. Seguimos bajando. Y vamos a coger todo el hierro que podamos. Para poder hacer los raíles. Y necesitamos también... Reston. Me he venido con muy pocas antorchas. Espero encontrar carbón pronto. Venga. Para abajo. Bueno, ya empiezan con las obras otra vez. Un saludo. Adai Bayor. El follow por follow tampoco sirve de mucho. Porque si no... Si luego no reproduces. ¿De qué me sirve que... Que me sigas si luego no... Reproduces mis vídeos? Es... Pues es lo mismo que si yo te sigo a ti. Si luego no reproduzco tus vídeos. No sirve de mucho. O sea... A ti lo que te interesa es que la gente te siga porque le gusta tu contenido. Si yo te sigo por seguir. Pero luego no veo tus vídeos. Pues... No te sirve de nada. Es como en YouTube. Si yo ahora en YouTube... Si tú ahora en YouTube me sigues... Bueno, me te suscribes. Pero no ves ningún minuto de vídeo. Luego esa suscripción desaparece. Entonces... No sirve de nada. No sirve de nada. De nada, de nada. Vale. Tenemos algo interesante por aquí. Oro. Y un zombie. Y un slime. Y un creeper. Joder. Esto es mordo, ¿eh? Pensaba que estaba más lejos. Vaya, ostión. Eh, arañas. Madre mía. Esto es mordo. Ella, la araña. Vale. Otro creeper. Muere. Y otro zombie. Madre mía. ¿Esto qué es? Muere. 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 Y sin antorchas. Vamos a poner por aquí antorchas. Tenemos mineral por aquí. Tenemos hierro. Tenemos cobre. Eh, uy, cobre. Sí. Cobre. Vale. Hay más bichos por aquí. No. Vale. Pues me voy a ir llevando esto. Todo este coal. Y el hierro, sobre todo. Ahí no creo que haya nada. Vamos a coger este hierro. Ahí. Otra. Pues mira. Esmeralda. Y hierro. De no creer que hay nada. A encontrarme unas esmeraldas. Me tenía que haber traído más hierro. O hacerme más picos de hierro. Me he quedado corto. Se ha apagado la antorcha. ¿Por qué es grava? Por eso se ha apagado. Y esto. Esas partículas que caen. ¿Qué es? Porque es... El episma. ¿O por qué? Pues estoy cogiendo todo lo que necesito. Ahora solo me falta encontrar un poquito de diamante. Que no venía expresamente buscando diamante. Pero bueno. Ya que estamos. Me pego un guantazo. Ya que estamos me caigo. Y me voy a asomar. A ver. ¡Oh! Cuánta redstone. Todavía no habíamos encontrado nada de redstone. Y nos hace falta. ¿Eso es diamante? No. Es esmeralda. Bueno. ¿Qué le vamos a usar? Madre mía. Me voy a perder, ¿eh? Al final. Vamos a coger la redstone. El arroz. El ar. Cero. Zeta. O el ar. O el arroz. ¿Has puesto a cocer el arroz? Ten cuidado que si se te pasa... No... No está muy bueno, ¿eh? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la vida? ¿Tú también estás en clase? Estás en clase... No sé qué haces aquí, ¿eh? Deberías estar atendiendo. Estando atención al profe. Vale. Vamos a coger la redstone. Madre mía. Estas cuevas son... Inmensas. No sé yo... Si me voy a encontrar luego, ¿eh? Luego no voy a saber volver. Esto por aquí. Vamos a coger el oro. ¡No! ¿Ha merecido la pena bajar? No sé. Ahora lo veremos. Ahora al menos tenemos la pillazuli. Que siempre viene bien. Y me voy a tener que hacer un pico en breve. Y oro. Perfecto. ¿Por qué lo preguntas? ¿Se me nota que soy un novato o qué? ¡Diamante! 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 Ahora es cuando me caigo la lava. Por fin. Hemos encontrado la lava. Bueno, pues ahora sí que sí. Voy a picar todo esto de por aquí. Y ya me voy. Me voy de aquí porque... No tengo ya hueco. Hueco. Pues curiosidad saciada. Ten cuidado que la curiosidad mato al gato, ¿eh? Es broma, ¿eh? Pues nada, diamantito. Bien recibido, ¿eh? Claro, no tengo hueco. Pues adiós manzana. Dicen que una manzana al día del médico te libraría, pero el diamante te paga la operación o lo que te tenga que hacer. Reston. Para hacer los carriles estos propulsados, tengo que tirar más cosas. La va ya está. Me llevo todo esto. Me llevo el oro. Y... Nos vamos. A ver si soy capaz de volver a casa ahora. Aquí hay mucho hierro. No creo que... Por aquí esté. ¿En serio? ¿Tengo todo este hierro en la puerta de mi casa? Bueno, la puerta de mi casa no. En la mina que me acabo de hacer. Madre mía. Si es que no puede ser. Pues he encontrado rápido. Casi... Me mato. Vale. Oh, para arriba. Vamos para arriba. Son las dos. La una en Canarias. Llevamos cinco diamantes. 35 de oro. Dos stack y cinco de hierro. Madre mía. Vamos. Hemos... Hemos venido cargaditos. De noche hay que hacer la cena. Caña de azúcar crecida. Ahora la recogemos porque ahora no tengo hueco. Y ahora en mi cama, como no, estarán durmiendo los aldeanos. Que son unos plastas. A las ovejas todavía no les ha crecido el pelo a todas. Y pasamos. Ah, solo hay uno. Qué raro. Llevamos una hora de directo. Qué azuto, Madre tío. Qué feo eres. Vale. Y a ver. Tenemos ya bastante... Esto... ¿Qué hace el hierro aquí? Vamos a dejar esto, 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 y esto. Vale. Y aquí voy a dejar la redstone. El carbón. ¿Dónde lo estoy dejando el carbón? En ningún lado. Lo llevo siempre encima. Lo voy a dejar aquí. Vale. El slime aquí, ¿no? Ah, no. Lo estoy dejando aquí, el slime. Pues no. Me lo llevo para allá. Slime aquí. Lápiz lazuli. Y esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y... ¿Qué miras? Vale. Vamos a... A ver. ¿Cómo va esto? 57. ¿Cuántos hemos dicho que necesitábamos? 14, 14, 28 y 28... 56. En teoría... Ya lo tenemos todo. Esto va... Aquí. Que me faltan más, lo sé. A ver si termináis. Y lo voy a dejar ya por aquí. Espero que os haya gustado. Y... Es que me estoy poniendo malo. Estoy ahí con un medio catarro. Así que... Me estoy empezando a encontrar ya mal. Así que lo voy a dejar ya. Y... Nos vemos... Otro día. Hasta luego. Juá. Lo... ¿Vale hay?